¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¡La presentación será en breve! Ferment, ¿qué es todo esto? La ceremonia de Platino. No reparen gastos. Pero gastaste lo que ganamos. Somos P más uno. Ganaremos más. Relájate y disfruto, gente negro. ¡Hay canapés y tragos junto a la estrella! ¡Oh, Kyle! ¡Chicos! ¡Qué gusto de verlos! Terminemos de una vez. Ganaste. Toma el dinero. ¡Oh, no, no! Aún no, Kyle. Espera. ¡Señoras y señores! ¡Su atención, por favor! Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ya podemos empezar. Bienvenidos a la ceremonia de presentación de Fer Más Uno. Y entregando el premio con ustedes, Michael Collins. El peor día de mi vida. ¡Ah, el mejor día de mi vida! Niños, en reconocimiento por vender más de un millón de copias, la industria de discos cristianos se honra en darles el... ¡Álbum de Mirra! ¡Ah, esperamos! ¡Son fabulosos! Gracias. ¿Es que dijo Mirra? Creí que eran de oro o platino. No, no. En rock cristiano son oro, franquicienzo y Mirra. ¡Felicidades! ¡Ja! Nuestra apuesta era que grabaras un platino, no Mirra. Ya no te debo nada, gordo. ¿Y nunca lograré un platino en el rock cristiano? No, pero sí doble mirra. ¡Me cago en Dios! No pronuncie su nombre en vano. Pues sí, ahora no ganaré la apuesta porque ustedes ojetes no dan platinos. Pero han renovado la fe divulgando la palabra de Dios. ¡Que se joda, Jesús! ¡No! ¡Ah! Eric, no debiste decir eso de... Jesús. Perjudicas a la banda. ¡¿Qué carajo importa?! ¡No puedo vencer a Kyle! ¡Ahora lo repito! ¡Que se joda, Jesús! ¡Ah! ¡No! ¡Buen trabajo, imbécil! ¡Perdimos la audiencia! ¡Al carajo, toquen ojete negro! ¡No! Recibió su merecido. ¡Jódete, Eric!